La Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Torremolinos ha querido recordar en el día de hoy que para solicitar la subvención para el impuesto de bienes e inmuebles del presente curso fiscal se debe estar al corriente de pago en todos los impuestos municipales antes del viernes 20 de abril. Igualmente ha establecido las bases para las subvenciones del impuesto para el año 2018 que estarán destinadas a la vivienda habitual y a personas en riesgo de vulnerabilidad para las cuales se destinará una partida de 2 millones y medio de euros. Las ayudas van a oscilar entre un 25 y un 75% del recibo en función de criterios de renta existiendo un tope de 400 euros por beneficiario. Como novedad incluye la posibilidad de acceder a la subvención a aquellas familias que posean una segunda vivienda siempre que el porcentaje de posesión de la misma no sea superior al 50%. Al margen de esto no carga tampoco la posesión de garajes, trasteros o terrenos rústicos lo que amplía el espectro de posibles beneficiarios de la subvención. Hasta el viernes es muy importante, los contribuyentes deberán ponerse al día de las deudas que tengan, si es que tienen alguna, con agua de torremolinos, con el patronato de recaudación o cualquier otra deuda que puedan tener con la Administración desde hoy hasta el viernes de esta semana día 20 de abril incluido para poder tener derecho a las subvenciones. Para este curso fiscal el Ayuntamiento acordó el pasado mes de octubre una rebaja del 25% en el tipo impositivo del IBI. Además de esta bajada, como novedad, si se ha solicitado la subvención, en el recibo ya vendrá reducido el importe de la misma, a diferencia de este año que el contribuyente debía abonar el importe y con posterioridad la Delegación de Hacienda realizaba la devolución de la subvención. El año pasado nos encontrábamos con familias que tenían una segunda propiedad en herencia porque había fallecido su padre o su madre y la seguía utilizando su padre o su madre respectivamente. Entonces tenían una cotitularidad entre todos los hermanos, a lo mejor de un 30% o de un 40% y debido a esto perdían su derecho a la subvención. Entonces este año hemos querido corregir esta situación que se da en muchos casos. Gracias. Gracias.